hola qué tal bienvenidos a Dere Piña historias de propiedad intelectual como siempre para mí es un placer tenerlos acá en este vídeo como todos los vídeos y espero que me sigan en redes sociales estoy en todas las redes sociales ustedes buscan Dere Piña algunas que se llaman Dere Piña historias de propiedad intelectual como mi grupo en facebook ustedes me buscan se unen y pueden conocer más historias de propiedad intelectual mi nombre es Diego Alejandro Rodríguez Piña soy abogado especializado en propiedad intelectual para los que no me conocen me gustaría mucho que se suscribieran a mi canal hoy vamos a hablar de un polémico caso como yo siempre hablando de polémicos casos hoy vamos a hablar del caso de la mona macaca de la selfie no sé si ustedes se acuerdan y la pregunta es qué pasó al fin con los derechos de la fotografía de la mona macaca y la respuesta es la siguiente esa vaina está complicada la cuestión fue que finalmente fallaron a favor del fotógrafo pero de pronto ustedes no conocen la historia y que voy a hacer yo pues contársela resulta lo siguiente en el año 2011 un fotógrafo experto en fotografiar animalitos llamado David Slater quiso hacer una especie de experimento entonces él se fue a una reserva de monos macacos en Indonesia y allá intencionalmente pues eso es lo que dice el hombre puso su cámara pues para que los macacos jugaran y una macaca se tomó una foto entonces claro al tomarse la foto pues se tomó una ráfaga de fotos o sea yo creo que sí fue intención del hombre no o sea la mica o como vimos aquí en Colombia pero pues en el mundo entero dicen es monos monas la mona agarró la cámara y se tomó la selfie una ráfaga de selfies entonces él tenía pensado vendérselas a una agencia de noticias él lo hizo pero después empezaron los comentarios la foto se llama la selfie o el autorretrato de la mona macaca entonces ¿cómo así? ¿de quién son los derechos? el autorretrato de mí fue mi idea fue mi cámara entonces no señor que esos derechos son de la mona pero lo que pasa es que los animalitos no son sujetos de derechos de propiedad intelectual o sea la gente tiene deberes con ellos de reservarlos de cuidarlos pero ellos no tienen derechos porque obviamente ellos no tienen la inteligencia que tiene el humano para crear pero pues esto no fue suficiente y eso fue un debate y llegó a juicio en Inglaterra porque David Slater es inglés pero en Estados Unidos en California por allá no se viene donde también tuvo una demanda por parte de PETA esta organización que protege a los animales ¿por qué PETA lo demandó? porque PETA dijo bueno denle los derechos a la macaca y nosotros como defendemos los animales pues lo administramos para que todos estos santuarios para que todos estos albergues estos sitios donde hay los monitos donde se preservan los monitos pues tengan un ingreso después de muchos litillos y mucho tiempo el proceso en Inglaterra lo ganó el señor David Slater sin embargo en Estados Unidos se siguió surtiendo el proceso que inició PETA en este proceso también ganó el señor David Slater pero PETA apeló entonces él pues para no tener más problemas con ellos decidió destinarle un porcentaje de las regalías que ganara por la fotografía para preservar estos monos macacos pero pues ahí no concluyen las cosas porque el señor David Slater dice que perdió mucha plata porque Wikipedia o Wikimedia mejor lo tiene subido como una foto de dominio público entonces esto le ha hecho perder dinero al fotógrafo si ustedes ingresan ahorita a la Wikipedia la foto tiene la etiqueta que está en el dominio público la verdad no sé que vaya con eso y porque lo hizo Wikipedia ellos alejan que como la autora fue la macaca y obviamente ella no tiene derecho a tener regalías por la foto porque pues es un animal no es un humano y el humano que lo hizo o sea David Slater quiso utilizar la macaca entonces ni para el uno ni para el otro que se quedara sin el pan y sin el queso como decimos acá en Colombia entonces la cuestión es que la foto está en el dominio público en Wikipedia pero los derechos siguen siendo para el señor David Slater me imagino que en otros medios fuera del internet él cobrará sus regalías por la fotografía y le destinará un porcentaje a PETA bueno no siendo más hemos llegado al final de este programa agradezco que estén ahí pendientes y que vean todo mi contenido si no se han suscrito háganlo también que no se van a arrepentir yo les tengo cosas muy buenas y me pueden sugerir que haga programas de lo que ustedes quieran que tenga que ver con propiedad intelectual yo siempre cumplo y siempre hago los programas que ustedes me sugieren nos vemos en otra ocasión chao chao bye bye